Hola, soy Mavila Huerta, así que quería recordarte que las elecciones municipales y regionales están a la vuelta de la esquina. Así que, si te mudaste, es momento de actualizar la información. Ingresa a la página web de RENIEC, sigue unos pasos muy sencillos y listo. El padrón electoral se cierra el 2 de octubre. El padrón electoral, no lo olvides, lo hacemos todos.